Música Esta canalización es para intentar ayudar a los animales que están en parques naturales, entre comillas, en México. Puesto que son animales en cautividad, que no se sienten libres, ni lo están. Sé que hay gente que ha intentado ayudarles, pero hay algo que aún sentimos que falta. A ver si un poco entre todos... Vale. Vale, muestran. Lo primero que muestran es un gorila, un chimpancé, no lo veo muy claro. Creo que es un gorila. Muy triste. Jugando con las ramas de los árboles o cogiendo ramas de los árboles y hojas como para pasar el tiempo así, con la mano moviéndola así, como si estuviera aburrido, como si su crida no tuviese sentido. Veo a un hombre que está encargado de cuidarlo, vestido así, como si fuera de safari. Y siente la tristeza de ese animal muy, muy profunda. Pero no tiene las herramientas para poder ayudarlo. Este hombre reza a Dios cada día para que ayude a ese animal porque él se siente muy conectado con él. Y esa tristeza tan, tan honda le rompe el corazón. Es un hombre muy, muy bueno. Veo mucha bondad en su corazón. Mucho amor incondicional por los animales. En particular por este. Tiene una conexión muy especial con él. Vale, a ver por qué no se deja ayudar. Muestran como si tuviera grilletes en las manos y se liberan esos grilletes. Vale, me da un abrazo. El gorila. Y ahora caen los de los pies. Pero hay uno que se queda. Como atado a un árbol. A ver. Todo esto es simbología. A ver por qué se queda. El gorila siente que... Que tiene que estar atado a esa tierra. Es como si la tierra lo estuviera castigando. O así lo siente él. Fíjate que en otra vida él era un humano. Y... Cortaba árboles, había esto y siniestro. Creía una gran deforestación. No tenía... No tenía... No tenía... Piedad... Por la naturaleza ni por la tierra en general. Y como castigo para que él vea lo que un animal puede llevar a sufrir cuando se le priva de libertad eligió ser un gorila para tener un gran entendimiento y entender mucho más que no está bien lo que hizo. Entonces él mismo no quiere que le liberemos del todo. Vale, se... A ver... A ver... A ver, mi ser yo veo que coge... Coge con la mano su corazón y lo... Le transmite todo el amor incondicional que... Que puede... Digamos que este amor incondicional pasa a su plano de conciencia y se da cuenta de que... De que la tierra es amor de que todos somos amor y que el amor es lo que tiene que fluir ahí. Y sí que... Deja que... Que se quite el último arnés que tenía la última ligazón que tenía. Nos da las gracias de todo corazón porque ahora es libre y ahora entiende qué es lo que tenía que aprender en aquella vida que se portó tan mal con la tierra y con la naturaleza en general. Me da un abrazo muy, muy grande. De hecho, veo que abraza todo el grupo porque ya... Con antelación ya nos está dando las gracias por aquellos... Aquellas canalizaciones que... Que vayamos a hacer para ayudar a él y a sus hermanos animales que están en la misma situación. Me muestran ahora un papagayo con muchos colores, muy bonito. Tiene una gran culpa en su corazón y mucha tristeza en sus ojos. Mi ser muestra cómo mete su mano en su corazón. Su corazón se ilumina de un color rosa y dorado. Le está activando el perdón por él mismo por lo que hizo en una vida anterior cuando era humano y mataba osos indiscriminadamente. en aquella vida le gustaban las pieles de los osos coleccionaba cabezas de oso en su casa y bueno digamos que que vivía para matar osos. Cuando murió en aquella vida se dio cuenta de todas las atrocidades que había hecho y como penitencia desde entonces ha querido venir y encarnar como distintos animales pero en cautividad siempre sintiendo el dolor de de ser un espectáculo para la gente que lo ve y sintiendo que es esclavo de ese trozo de tierra sin poder salir bueno no están vale toda esta sanación se está liberando y pasa a su nivel de conciencia y ahora lo ve distinto ahora lo ve distinto entiende que no necesita estar encadenado de una pata a una rama no sé es como un trozo de tronco o algo así muestran como esa cadena energética se rompe se queda libre energéticamente hablando de ese sitio y ese lugar y queda libre también de la responsabilidad anterior en el sentido de que no no es necesario no es necesario hacer penitencia para purgar o para sanar atrocidades anteriores que hemos hecho no es necesario él lo está viendo ahora decide decide que en su próxima encarnación se va a dedicar a a los animales va a ser hombre y su misión de vida va a ser preocuparse por los animales poder estar en contacto con ellos y ayudar a restablecer toda la libertad animal posible muestran que su corazón está muy feliz porque entendió que que el castigo o la penitencia no sirve para restablecer tu karma sino que se restablece el karma mucho más rápido y de una manera mucho mejor desde el amor es decir si él fue contra los animales en otra vida pues en una futura vida él estará en pro de los animales y les ayudarán todos lo posible y así muestran como que su karma se restablecerá las vidas de sufrimiento que ha tenido hasta ahora realmente no sirven para restablecer el karma puesto que el karma se restablece desde el amor no desde el autocastigo se restablece desde el perdón a uno mismo y al fin y al cabo es amor por uno mismo y así ahora me muestran un grupo de animales en los que Miser está haciendo lo mismo sienten más o menos cosas similares culpabilidades se sienten merecedores de los castigos que han elegido están todos entendiendo que los castigos no son necesarios y optan por ser personas que vengan a liberar el mundo animal a luchar por el mundo animal y al fin y al cabo hacer un mundo animal libre con todas las palabras con todo el esplendor de la palabra y de su significado más profundo con mayúsculas veo también como esa parte de la tierra estaba algo esclavizada o tenía como energías de esclavitud muy muy hondas que se están liberando veo como Miser abraza esa parte de la tierra le da mucho amor y le dice ya estás liberada no te preocupes ya pasó siento el el dolor sangrante de la tierra la tristeza profunda que había en ella en esa parte siento que caen cadenas de la tierra misma que energías muy pesadas se convierten en sutiles muestran como esa parte de la tierra canta de alegría y abraza a todos los que viven en ella digamos que al estar ella triste en ese en ese trozo de ella misma al no quererse en esa parte de ella misma impedía también que los seres que la moraban en ese punto pudieran desarrollar el amor etcétera bueno y vivir desde el amor entonces al al haber sido liberados los animales que viven en ella muestran también como ella ha liberado pues todo el sufrimiento y toda la tristeza que había y y esa zona de la tierra se quiere a ella misma digamos que hemos ayudado a la tierra a quererse un trozo más un poquito más en esta bueno en este trayecto de de trascendencia para ella en este cambio tan tan grande de limpieza en profundidad hemos aportado nuestro organito viene el ser de la tierra me abraza me da las gracias muestra como en Bali tiene una herida sangrante y ha ido a una expedición de de personas a darle in situ mucho amor también da las gracias por nuestra colaboración ahí y muestra muchísimo amor amor que está pasando a los seres que la moran amor que se está pegando digamos a los seres que la moran está despertando el amor incondicional de los seres que estamos encima de ella y que vivimos sobre ella sobre todo humanos pero también está ayudando a animales que tenían pesares tristezas autocastigos impuestos también los está ayudando para liberar esas cosas para que al final la tierra misma sea el amor incondicional y todo lo que el amor sea amor incondicional y podamos trascender a otro plano me da las gracias me envía muchísimo amor me da un abrazo muy 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 grande da las gracias a este grupo porque sabe que vamos a seguir colaborando y vamos a seguir leyendo aunque sea desde nuestros registros o aunque los abramos los registros a ella da igual da igual como sea la información fluirá nos nos anima a abrir nuestros registros los registros de ella los que sepan ya y y dice que cualquier aporte va a ser bienvenido nos da las gracias con antelación porque sabe que vamos a colaborar sabe que vamos a hacer muchas cosas por ella lo siente lo ve esa tristeza que hay en el fondo en el fondo de ella empieza a diluirse gracias a la certeza que tiene de que todos vamos a ayudar de que una gran parte de la humanidad está ayudando y eso le da muchísima paz esa tristeza cambia y se convierte en paz porque se siente acompañada porque se siente respaldada porque esa tristeza que se ubicó en ella durante tantos tantos años por culpa de la humanidad de no sé seres despiadados que la trataron fatal que ahora vienen seres de luz con su luz activada a tratarla tan también muestra una imagen de que la acariciamos de que le damos nuestro amor y ella se siente ella ve ese amor que le damos en nuestros ojos y y siente ese amor por ella misma dentro en su interior así que agradece que seamos reflejo de ese amor incondicional por ella puesto que ella puede activar o recordar el amor incondicional por ella misma que hace tantos eones que olvidó nos estamos abrazando todos ella nos abraza con un amor maternal inmenso nos dice que nos protegerá que no no padezcamos que todo el mundo que le ayude no va a sufrir aunque haya un terremoto en su zona aunque haya una inundación en su zona los los que le estamos ayudando de alguna manera energéticamente a trascender dice que somos intocables somos sus niños y nunca nunca nos va a hacer daño de igual manera vienen el sol y la luna que también quieren aportar su granito de arena el sol nos abraza y nos da las gracias porque aunque él con sus impulsos electromagnéticos y sus rayos solares intenta ayudar a la tierra en todo lo posible para que su electromagnetismo cambie para que trozos de energía de hollín digamos se desprendan caigan y la tierra se convierta en la nueva tierra amada por todos y por ella misma dice que nosotros que la moramos aquí y estamos en contacto directo con ella tenemos un gran potencial un gran poder sobre ella nos muestra como que en otras ocasiones hemos estado aquí morándola y le hemos dado desprecio y por eso ese desprecio ella lo cogió como propio pero ahora con este amor incondicional que le estamos dando sin esperar nada a cambio sin esperar una vida mejor siquiera solamente amor por amor es una entrega incondicional te doy mi amor todo el amor que yo tengo ahora para que te sanes para que te cures para que estés bien a ella y a otras especies a las que antes también atacamos en otras vidas dice que eso tiene mucho poder porque es un espejo del alma muy directo es un espejo muy directo y al mismo tiempo nuestra propia energía está tocando a la tierra y por eso la energía de la tierra se nutre de nuestra energía lumínica y digamos que la integra en su corazón en el corazón terrenal o terrestre viene bien en la luna nos muestra como acuna a la tierra cuando es de noche como la mima dice que ellas dos se cuidan mutuamente que son como madre e hija pero al mismo tiempo la luna aparte de ser su satélite y es como su hija la luna se siente protegida por la tierra porque sabe que ella no dejará que nada choque contra la luna siempre la está ayudando con sus fuerzas su electromagnetismo para desviar las cosas que puedan chocar contra ella y la puedan sacar de órbita al mismo tiempo la luna misma siente muchísimo amor por la tierra la está abrazando le dice que ella está ahí para por la noche ser el reflejo del sol y que aunque sea de noche aunque estemos en la oscuridad en esta parte de la tierra el sol llegue de la misma manera y podamos ir transmutando y podamos ir cambiando hacia el amor en cualquier momento del día o de la noche muestran que la luna es el espejo del sol durante la noche y nos recuerda que somos luz y que la luz siempre es siempre existe muestra que cuando está oculta cuando no se ve digamos que está descansando está recargando su energía para de nuevo volver a resurgir de sus cenizas y volver a ser el espejo divino de la luz de Dios se abrazan las tres nos abrazan a la humanidad entera porque aunque las noticias nos muestren que somos muy crueles las tres ven como que la humanidad el 90% de la humanidad de tantos y tantos millones que somos tiene el corazón iluminado somos luz y hacemos el bien a los demás a la tierra a los animales a otros seres que ni siquiera conocemos a mí me gustaría que esta sanación se hiciera en otros mundos si están sufriendo lo mismo que la tierra siento como un sitio muy muy lejano me da las gracias el planeta que sea y sus habitantes porque se han caído muchas cadenas que ellos necesitaban gracias